¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otra edición de Directo a París, el programa, el podcast del deporte paralímpico, donde conversamos con las figuras, con los integrantes del Team Parachile que están clasificados para los Juegos Paralímpicos de París 2024, una delegación histórica que esperamos tenga también una gran participación en la cita de los Tres Ajitos. Hoy me acompaña la gran Mariana Zúñiga, seleccionada nacional de Paratiro con Arco, clasificada también a estos Juegos. Bienvenida Mariana. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Súper bien, aquí volviendo de un viaje, así que contenta de estar acá en Chile. ¿Cómo te sentiste en el último viaje? ¿Cómo estuvo esa puntería? Bien, la verdad es que apliqué todo lo que sabía, íbamos a un torneo preparatorio para París, quizás los resultados no eran los que esperábamos, pero aún así creo que se ganó muchísimas experiencias, así que estoy contenta. La experiencia es clave en tu deporte, necesariamente, ya que vamos a hablar de aquí a París, vamos a llegar a París, tranquila Mariana, vamos a llegar a París, pero tengo que pasar por Tokio, tengo que pasar en lo que fueron esos tremendos Juegos Paralímpicos. Decirle a nuestros amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, que Mariana es una de las pocas mujeres chilenas que ha ganado medalla en Juegos Paralímpicos, es una lista muy reducida, que integran Pancha Mardones, que también integra Katy Wallerman, y Mariana tiene medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Yo estuve ahí acompañándote en esa gran jornada, en esos días maravillosos. ¿Cómo los recuerdas? Porque fue tu entrada al Olimpo Paralímpico en todo su esplendor. ¿Cómo recuerdas a tres años de esa épica actuación? ¿Cómo lo recuerdas? Yo creo que Tokio lo recuerdo como un torneo maravilloso, un torneo en el que disfruté muchísimo, en el cual me impregné de toda la experiencia, que es vivir unos Juegos, que es totalmente diferente a cualquier otra cosa que un deportista pueda vivir. Y lo recuerdo como un torneo en el cual crecí mucho como deportista, pero sobre todo como persona. Yo quiero decir algo que es más bien del tono íntimo, no quiero faltar el respeto ni nada, pero me parece que ya que tú dijiste que creciste también como persona, tengo la impresión de que tú no habías ido a un torneo de gran relevancia sin la compañía de alguien de tu familia. Nosotros tuvimos que trabajar harto ahí como Comité Paralímpico para convencer a tu mamá. Le mando un saludo a tu mamá, que la conozco. Ella, obvio, pues si soy su regalona, se iba a ir con esta gente del Comité. Entonces, tú te fuiste a Cami, que fue una ciudad, a Mitaca, te fuiste a hacer una preparación. Y llegar ahí fue difícil, pero lo que pasó ahí también, ¿crees tú que te ayudó esa posibilidad de estar sola, de poder recorrer la villa, compartir con otras personas con discapacidad, de todo el mundo? ¿Piensas tú que te ayudó, que hizo un ambiente que te llevó tan bien, contribuyó tan bien para que terminaras ganando esa medalla de plata? Sí, yo creo que la medalla de plata fue el punto final de todo el recorrido. Pero claro, este tipo de cosas de viajar sola, igual que tampoco estamos hablando de que me fui sola una semana, me fui sola un mes, entonces en ese mes tuve que aprender muchísimo de mí misma y yo creo que eso también fue parte clave de este proceso que fue Tokio y que me ayudó a ganar mucha experiencia, a darme cuenta también de las cosas que era capaz y finalmente yo creo que la medalla fue como la guinda de la torta. Y ese cambio, Mariana, se mantuvo, ¿no? Fue como una etapa que viviste en tu vida, que como que entraste a otra dimensión también en tu relación con la discapacidad, tu vida misma. Sí, por supuesto. Yo creo que también después de Tokio hubo un proceso en el cual llegaron muchas personas con discapacidad al tiro con arco y de pasar a ser dos, tres deportistas dentro del tiro con arco a ser 15, 18 más o menos, fue un cambio muy importante y yo creo que el hecho también de que los chiquillos hayan llegado al tiro con arco, empezar a relacionarme más con otro tipo de discapacidades o incluso discapacidades muy similares a las mías, también siento que fue una etapa que empecé a vivir post-Tokio y que también me ha enriquecido muchísimo y que también me ha brindado muchísimas oportunidades de conocimiento y crecimiento con ello. Increíble porque tus primeras competencias previo a Tokio eran poquitos tiradores que estaban ahí en la pista y yo he ido a los últimos campeonatos que ha hecho la Federación Chilena de Tiro con Arco y la verdad que son hartos metros, se ponen a distancia más o menos a un metro, ¿no? Sí, más o menos. Sí, y son varios tiradores, son una veintena, cuento yo, creo que uno de los últimos torneos que pude ver y es verdad cómo se ayudó al crecimiento de una disciplina que está siendo bien trabajada también por la Federación Chilena que aprovechamos de saludar ahí al equipo que lidera el presidente Otárola. Vámonos a París, dejamos el hermoso recuerdo de Tokio y nos vamos a París. ¿Cómo llegas después de ese gran éxito y tu medalla de plata en los Juegos de Tokio? ¿Cómo sientes que en estos tres años, porque estos Juegos se hicieron en el 2021, ¿cómo sientes que desde ahí hasta entonces has crecido, has evolucionado? ¿Con qué mirada llegas a tus segundos Juegos Paralímpicos? Yo creo que a estos segundos Juegos Paralímpicos llego, bueno, un poquito más grande, en Tokio tenía 19, ahora voy a llegar a París con 22 recién cumplidos. Llego un poquito más grande, un poquito más madura, con un poquito más de experiencia, con un par de viajes más en el cuerpo y yo creo que llego con muchas ganas de vivir unos Juegos Paralímpicos de forma convencional. Porque, si recordamos, Tokio fue un caso excepcional que fue en pandemia. Yo creo que hay muchos detalles que todavía no he vivido de lo que son unos Juegos Paralímpicos tradicionales. Así que yo creo que voy con hambre de ir a disfrutar los Juegos de una forma normal. Sin PCR, ¿te acordás? Sin PCR. Sin terrible los PCR en Tokio. Deportivamente, ¿cómo sientes que llegas? Yo sé que tu deporte es de mucha cabeza, de sentirse bien, de estar bien, de estar relajado, de estar concentrado, desde todas las perspectivas, desde lo técnico, cómo estás lanzando, a cómo te estás sintiendo. ¿Sientes que la curva te está llevando a un buen momento? Sí, creo que deportivamente estoy en un súper buen momento. Ya las cosas técnicas, psicológicas, están súper bien puestas, lo físico también. Hemos ido trabajando ahí con todo mi equipo y también lo hemos conversado y sentimos que estamos en un buen momento, faltan ajustar. Hay un par de cosas desde lo táctico, pero son cosas que son trabajables, que son manejables también dentro de la propia competencia. Así que de momento voy tranquila, voy tranquila sabiendo que tengo toda la herramienta. Cuando dices desde lo táctico, te refieres a esa relación que hay en la competencia misma, cuando lo hablábamos antes de la entrevista, cuando tú tiras un 10 y te dices, ya aquí la maté a la que está al lado, y la otra va y te manda un 10. Y hay un juego ahí de mandarse mensajes todo el rato, que a uno como espectador lo cansa. Me imagino que tú que estás ahí adentro, es terrible, ¿no? Sí, la verdad es que los nervios, la adrenalina que se siente ahí... Tú pareces que no tenés nervios. O sea, eso es lo que yo proyecto para afuera, porque por dentro uno lo que siente es que el corazón se le va a salir, pero uno tiene que poner cara de póker porque si no el rival dice, ah, se asustó. Ahí, esta es la mía. ¿Se da eso? Sí, se da. Es un juego mental en el fondo del tiro con arco. ¿Y qué importancia le atribuyes al todo? ¿Mucho? Sí, yo creo que todo este jueguito mental, el tener la herramienta para afrontar esos momentos de presión es clave en el tiro con arco. En la concentración, la capacidad de mantener ese temple es clave en el tiro con arco. Yo te he visto lanzar en competencia y es increíble porque a veces yo te he visto duelos que tienes que remar de atrás, que vas perdiendo y pescas la flecha y como que no pasa nada y te tocas tu tiempo y observas la mira, ajustas un detalle. Oye, yo estoy muerto afuera, estoy hecho nudo y tú estás ahí. Eso se trabaja mucho. Pregunta, ¿qué grado de porcentaje en tu preparación le atribuyes al aspecto psicológico, a esos tácticos, a esos mensajillos que se mandan dentro de la competencia? Dentro del todo, ¿qué rol ocupa esa preparación psicológica? Yo creo que la preparación psicológica, si bien el tiempo no es tan extenso, porque nosotros ocupamos la mayor parte del tiempo disparando, el proceso psicológico sigue siendo fundamental, aunque sea una o dos horitas a la semana el poder trabajarlo, porque también en los distintos procesos y a lo largo de la semana van surgiendo distintas cosas y de repente no son cosas que son propiamente tal del deporte, sino que del deportista, cosas externas, familia, pareja, amigo, universidad, manejar todo ese tipo de cosas y tener la tranquilidad fuera del deporte también, siendo que también es importante dentro de lo que es el proceso psicológico. Oye, le vamos a mandar un mensaje, este programa seguro que lo van a ver tus amigos, algunos familiares cercanos, no tan cercanos, no mandarle mensaje, no estás llamando, oye, tu perro se enfermó, no sé, vi a tu perro en la calle. Tú cuando estás ahí en competencia, ¿te bloqueas? Así, hablás con tu mamá, tu pololo, no sé, pero ¿te bloqueas en el momento de los juegos o tratas de hacer una vida normal? Por lo general lo que trato de hacer es, obviamente, comunicarme con mi familia, mi pareja, la gente cercana. O sea, un poco decir que estoy viva dentro del torneo, pero todo lo que es, por ejemplo, otras responsabilidades como la universidad y otro manejo de cosas también como responsabilidades, eso trato de manejarlo con mi grupo de apoyo y ver si hay cosas que puedo delegar. Yo creo que esa es como la forma que más me ha funcionado en este tiempo para poder estar tranquila, poder tener un espacio de contención y poder rendir en el deporte bien. Como siempre, muy ilustrativo. La conversación contigo, Mariana. Elegiste muy bien la carrera que estudiaste también. ¿Te ayuda mucho? Porque tú estudias psicología en la católica, ¿no es cierto? Sí. Saludos para los profes. Saludos para los profes. Bueno, ¿sientes que te ayuda? ¿Te complementa? Porque todos los deportistas se ven sometidos al estrés de la competencia, pero en particular este deporte, porque te desconcentraste y las flechas, en vez de ir al 10 o al 9, se puede ir al 5 si tu mente hizo un vacío. En particular me parece que este deporte tiene mucho de eso, tú lo has ratificado. ¿Te ayuda la carrera? Sí, por supuesto. Yo creo que al 100%. Si bien hay cosas que yo todavía no lo veo en la práctica, porque todavía me queda para salir de la universidad, pero sí hay ciertas cosas que yo las voy incorporando dentro de lo que es mi proceso deportivo y también que voy conversando con mis psicólogos para ir ordenando ciertas cosas. Y siento que el tener esa herramienta desde lo teórico un poco me ha ayudado muchísimo a entender, a ordenar, a comprender las cosas desde otro punto de vista. Mariana, lo último, ¿qué te pasa cuando compites por el Team para Chile? Tuviste la posibilidad de desfilar por el Team para Chile en los Juegos de Tokio, te tocó también en Santiago 2023. ¿Qué sensaciones te produce cuando estás en el grupo, estamos en la villa y vuelves después de competir y hay toda esta unión de grupos? ¿Qué te pasa a ti? Yo creo que me da energía, me da fuerza. En Santiago, al ver a la gente en el estadio, estar compitiendo acá en casa, ver a todos con el uniforme, también competir con el uniforme, a mí me da fuerza, me da energía, me hace sentir que no estoy sola. Porque claro, uno como arquero está en un deporte muy individual, pero si bien uno es la cara visible, hay mucha gente que está por detrás, hay mucha gente que está gritando SHI y eso es lo que a mí me da la fuerza y la energía de decir, sigo acá y voy a dar todo por el país. Como siempre, un agrado conversar contigo, Mariana. Te deseo la mejor participación. Muchísimas gracias. En París. Nos vemos en París. Nos vemos en París. Dejamos hasta acá esta conversación. Ha sido el diálogo con Mariana Zúñiga, seleccionada del Team para Chile de Paratiro con Arco y estará también en París 2024. ¡Suscríbete al canal!